En este friconsejo te proponemos darle una segunda vida a una escalera vieja de madera convirtiéndola en una sencilla estantería decorativa. Uno de los peldaños de esta escalera está roto así que aprovecharemos esa altura para cortar la estructura. Para marcar las líneas de corte nos ayudaremos de una falsa escuadra o una plantilla de cartón. Utilizando la sierra de calar y una hoja para madera cortamos la estructura. Para realizar nuestro trabajo nos quedaremos con la parte superior de la escalera en cuya base pondremos unos fieltros antideslizantes con el fin de no dañar el suelo. Siguiendo la corriente wabi-sabi vamos a mantener el aspecto envejecido de la estructura. Lo único que vamos a hacer es barnizar la superficie para evitar que se deteriore más. Cuando se haya secado presentamos las tablas que harán de baldas dejando el vuelo deseado y marcamos las líneas de corte. A continuación cortamos las piezas. Después de lijar bien la madera aplicamos el barniz y esperamos a que se seque. Finalmente colocamos los estantes en su posición y los fijamos con unos tirafondos. Ahora solo nos queda apoyar los objetos y adornos que queramos sobre las baldas de nuestra nueva estantería.